Reiteramos información urgente, confirmado paro de la CGT para el 24 de enero, Nacho. Sí, así es, confirmamos entonces y reiteramos lo que ya habíamos contado en Todo Noticias. A las 0 horas del 24 de enero se dará el primer paro general de la CGT con movilización además a la Plaza del Congreso. ¿Por qué 24 de enero? Porque coincide con el tratamiento del paquete de ley ómnibus en el Congreso de la Nación. Por eso la fecha, por eso es clave. A pesar de lo que había dicho Pablo Moyán en un momento que coincidía con el receso de los trabajadores y demás, lo cierto es que la ley se va a tratar, se calcula en esa fecha, entre el 24 y el 26. Entonces por eso es la movilización, además del paro general de la CGT al Congreso de la Nación. Bueno, la idea, nos cuentan desde adentro de la reunión en estos momentos del Consejo Directivo, es apoyar y reclamar a la política. Reclamarle a la política que dicen desde la CGT estar representada en el Parlamento, que actúe en favor de los trabajadores que dicen desde la CGT es por donde pasa el 100% del ajuste. Hay que reiterar también que en el paquete de ley ómnibus, al final no apareció la modificación del impuesto a las ganancias con la vuelta atrás de la exhibición de la cuarta categoría. Eso al final no apareció dentro del paquete de leyes ómnibus. Pero lo que pasa es que son 630 artículos, realmente son nociones muy heterogéneas que van desde la importación hasta la toga de los jueces. Entonces es muy amplio todo y en el medio, claro, aparecen sectores que están a favor de algunos artículos y otros sectores que están completamente en contra. Y en el medio algunos que coinciden en un punto y disciernen en otro. Lo cierto es que la CGT entonces de esta manera lanza el primer paro general en contra del gobierno de Javier Milei. Sucede a los poco más de 40 días de la asunción del presidente Milei. Y es en contra de este paquete de leyes ómnibus. Obviamente el ánimo ya venía caldeado desde aquel DNU que dicho sea de paso en uno de los artículos de la ley ómnibus aparece la ratificación del DNU y el pedido de poderes legislativos, de facultades legislativas del Congreso de la Nación al Poder Ejecutivo. O sea, superpoderes en distintas áreas en las cuales también se decretó la emergencia como es en materia económica, social, de defensa, de seguridad, tributaria, previsional. Bueno, en todo eso hay muchos puntos de encuentro y de desencuentro y de mucha discusión. Van al Congreso de la Nación por eso. Porque quieren coincidir esa movilización con las fechas en las cuales podría estar debatiéndose la ley. Se estima que será entre el 24 y el 26. Poco tiempo. Poco tiempo queda para el debate de 660 artículos. Más en realidad, porque a eso también se le suman las cuestiones del DNU. Así que esa es la situación ahora. En breve lo van a anunciar de manera oficial, pero ya lo podemos confirmar. Acaban de decidir eso. Paro general a partir de las 0 horas del 24 de enero con movilización a la Plaza del Congreso. Estás viendo aquí abajo a la derecha en el televisor. Es la puerta de la CGT a Sopardo ahora con una movilización de camioneros. Donde estamos esperando la conferencia de prensa. Donde todo esto será anunciado en breve. Sí.